¿Qué es lo que se trata de trabajar con el paciente? ¿Qué quiere conseguir y hasta dónde quiere llegar? Trabajamos buscando que el paciente resuelva a tres niveles de conducta, de pensamiento y de emoción. De forma que cuando termine su terapia tenga esos tres niveles con los temas resueltos y de una forma coherente entre ellos. Trabajamos con el paciente desde dos planos importantes. Toda su historia de vida, desde el momento de su concepción hasta el momento presente. Y ahí trabajamos todas las situaciones y eventos importantes e impactantes que han sucedido en el individuo. Todos los traumas, toda su relación con el entorno. Y eso va a ser un proceso importante en el proceso de terapia. Pero, además, añadimos toda la historia de la familia, toda la historia pasada. Los ancestros, historias familiares o secretos de familia, situaciones importantes en la historia del pasado del paciente que pueden estar influyendo o que van a estar influyendo casi seguro en la historia real del paciente. En psicoterapia humanista integrativa lo que buscamos es integrar el trabajo psicoterapéutico en los tres niveles. Entonces, conducta, pensamiento y emoción con la historia personal del paciente y la historia familiar, la historia del pasado. También buscamos, para trabajar desde este enfoque, la integración de técnicas, teorías y estrategias de diferentes escuelas de psicoterapia humanista, sobre todo. Pero también integramos técnicas desde el enfoque cognitivo-conductual y técnicas y estrategias psicodinámicas. Y buscamos que el paciente termine su proceso de psicoterapia integrado en su realidad, autónomo y sano.